Hola, soy Hugo Valenzuela. Hoy quiero mostrarles la predicción chica. Cuidado. Mice un ojo y luego pide a elegir una caja. Mice un ojo y luego pide a elegir una caja. Mice un ojo y luego pide a elegir una caja. Mice un ojo y luego pide a elegir una caja.